¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, buenos días. Si tengo un filtro, si no, me veo peor en persona. ¿Qué? ¿Qué cosa? Parece que no tengo un filtro. No, es que no se bañó y trae los ojos maquillados todavía. No, porque Andrés me maquilla con algo que no se quita. Miren, no se quita. ¿Vieron? Si te quitó, tienes el dedo rojo. No, mentira. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, solo para decirles que tuve una noche desastrosa. Desperte temprano para dar clases. Me volví a acostar tantito. Y al fin desayuné tomando café a full. No, 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 no. Sí, fue una noche muy difícil. Es que qué onda, qué pedo con esto último dado y me toca a mí, de verdad. Qué rabia. Tercera nominación. Sí, tercera sentencia. Yo estoy harta. Pero te han salvado. Pero me han salvado siempre, eso sí. Me han salvado siempre. Y les he demostrado que no se equivocaron en salvarme. Ay, perdón, bebé. Me pegué. Es la emoción. Entonces, sí, o sea, realmente, si se fijan en la página, está escrito, o sea, Aurelí está sentenciada, pero tú puedes salvarla. O sea, está clarísimo que me pueden salvar. Está en la página oficial de Guerreros. Voy a guardar este en vivo, por favor. Igual y ahora mismo hagan... O está escrito, Aurelí está sentenciada, pero tú puedes salvarla. O sea, no está escrito en ninguna página de Guerreros oficial que tenga que ir yo a duelo. O sea, está claramente escrito que me pueden salvar con sus votos. En dado caso de que no fuera así, pues yo creo que tenían que haber puesto desde un inicio, Aurelí está sentenciada, pero como es la única leona, pues se tiene que ir a duelo. ¿Estamos de acuerdo? No está escrito, ya hablé con Memo, y Memo me dijo, La primera regla es que el competidor, el guerrero más votado se salva y gana inmunidad. Entonces, pues en esa estamos. De todas formas, si me ponen en un duelo, lo cual creo que sería muy lógico, este... No podrá ignorar un millón y medio de votos. Y ahí, como bien lo dijo Memo, pues a través de esos votos me demuestran su cariño y muchísimas gracias. Por eso. Gracias, gracias, gracias. Y sí, o sea, tuve una noche desastrosa. Ya pueden cortar la grabación. Sí. Ya pueden cortar la grabación. Este, tuve una noche muy, muy caótica. No dormí bien para nada. Este, no sé, estaba pensando mucho, muchas cosas. Pero, pues, me desperté. Lo primero que hice fue ver sus mensajes. Gracias. Gracias. Es increíble. Entonces, sí, yo también creo, Jackie, como lo acabas de escribir, que, pues, o sea, sería, en verdad, una locura, o sea, que me quieran poner a un duelo, pero igual, pues, ya veremos. Y saben que todo puede pasar. Pero, pues, sí, lo lógico sería que, entonces, se me quedara. Gracias. 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 las cosas, como, miren, como producción y como el tribunal manda, en la página de Guerreros oficial está escrito, Aurelí está sentenciada, pero tú puedes salvarla, está clarísimo. Así que sigamos votando, por favor, sigamos rompiéndole los votos, por favor, que sea así, cabrón la diferencia, porque, güey, o sea, qué duro fue esto, o sea, toda una semana, el último dado de todos los programas y me sentencian, no, 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 Maki, de verdad que Maki, hoy no me hables, no me hables, Maki, si estás viendo este video en vivo, no pero, pues, no te pases de la masa. Gracias, bebé. Huele bien rico, ¿de qué es? ¿Como de lavanda? No, es para los chakras Para los chakras Para alinear los chakras Me siento bien alineada Para el karma Para el karma Entonces pues ya Chicos, nada más quería pasar por aquí Saludarlos Y decirles que los quiero muchísimo Monchi gritándole a Conor A Jack Deja a Conor en paz Deja a tu hermano De veras Ah, ok A ver, me están preguntando de los entrenamientos en línea Vamos a cambiar un poquito de tema Este, puedo entrenar conmigo Uno a uno O sea, una persona conmigo nada más O en grupo Ok Me manda un mensajito privado Y ahí les mando toda la información Y me dicen Amo tu cabello Muchas gracias Yo también ¿Así le costó? Sí, mamá Sí, oye Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 y media Entre el color y todo Pero pues estoy contenta Pero sí Ayer El chico de las extensiones Daniel Me dice Aureli Lo único que te pido Me dice Es que por favor No te vayas a mojar el cabello Hoy O sea, ayer Y yo Sí, no te preocupes No creo que me toquen retos de agua Ni nada O sea, que me vaya a mojar No creo Tendré cuidado Y tómala Venga La escalera esta Un minuto bajo el agua No pasa nada Se mantuvieron Me parece que están todo bien Está todo bien Están en su lugar Y pues nada O sea Nada Creo que Maki me sentenció Porque vio que la única que puede Tal vez contra ella soy yo Real Real, o sea No, no, yo digo Ah, estoy bien Porque a este le gusta a Aureli Hola, Chelo Hola ¿Me lo das? Sí, claro Muchas gracias Miren lo que me trajo Muchas gracias ¿Cómo? Como sirena, ¿no? Como Ariel Como Ariel Pítatelo de rojo No, de rojo no O sea, aunque sí me gustaría Pintármelo de rojo ¿A ti te gustaría, mi amor? No, porque vas a parecer cobra Uuuu Que sí, ya no sería la pantera blanca Ya sería la pantera roja No, no da Nos quedamos con el blanco Pantera blanca Me encanta De hecho este color ¿Saben que hace años Que quería pintármelo así Como blanco? Casi blanco así Y no me atrevía Y pues ya En guerreros Todo es posible Se jaja Votaron por ti Porque le ganaste a Dariana Y eso le tarde Y eso le tarde Obviamente Así Me dicen Aureli Tú eres la única Que no cae En la maldición De Maki Me consta Reina A ver Estefanía al principio Iba contra Maki Yo iba contra Maripilli ¿Se acuerdan? Estefanía se lastimó Se salió Reina Fue contra Maki Segundo día En la red inclinada Pum Se chinga la rodilla ¿Se acuerdan? Tercera ¿Quién más? Ah bueno Paulette O sea Paulette en circuito Dos veces Pum Rodilla Hombro Venga Fuiste tú Y Ella al principio La empezó perdiendo Sí Ella Ella empezó perdiendo Pues Ella es de otro mundo La amamos Ella te mandamos Muchos besos O sea Es increíble Empezó perdiendo Pero la agarró La onda rápido A los circuitos Y pum Al segundo día O tercer día Ya Ya se le estaba clavando Y este Ella Sí Soy la única O sea Sí me he lesionado Con Maki O sea Sí me ha tocado La maldición Pero Pero no que te deje fuera Pero no que me quede fuera No Y conste que Creo que he sido La que más compitió Contra ella La maldición De la Maki Sí Me he chingado El bíceps Me he chingado La espalda Pero pues Sigo 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 O sea No me voy a Dar por vencida Menos ahora ¿Quién cumpleaños hoy? Mándale saludos a mi mami Es su cumple Un feliz cumpleaños Para la mamá De De Nunes Susi ¿Cómo se llama tu canción Cuando ganas un punto? No tengo ni idea Yo no la escogí Es algo como Y dale vuelta Y dale vuelta Y dale Y na 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 No la conozco ¿Qué piensas de Mónica Gómez? Pero súper linda Bien buena onda La verdad Me cayó súper súper bien Muy 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 linda Súper agradable Un saludo para Gael Olvera Ramírez ¿Qué opinas de la autonominación de Memo? Creo que fui muy valiente de su parte En verdad Cada vez es el mejor líder para nosotros Me gustó mucho esa actitud Aunque pues no habíamos quedado en eso En un inicio Pero Habla muy bien de él Me dice Brenda Nicole Que su familia y ella están votando por mí ¿Qué opinas de la autonominación de Memo? Un saludo para Carla La hermana de Giselle Un saludo para Loli Un saludo para Valles Terra En portugués Un saludo para Leones Guerreros 2020 MX Un saludo para Fabiola Un saludo para Daniela C.R.C.D. Un saludo para Daniela C.R.C.D. Ok Ahora un saludo en inglés Deja caliento mi voz ingresa Deja caliento mi voz ingresa Pero es el mejor termo de todos Mantiene el café hasta por seis horas El café caliente Ok Ok Saludo en inglés para ¿Cómo es en inglés? Oh yeah You know Like Ok Un saludo genial Ah no Para Un saludo para Kendall Kendall 31 Un saludo para Fatima Un saludo para Para Lizely Hernández Para Régis 333 Le puedes mandar un saludo A mi hermana Ariana En español Porque es bebé Saludos para ti Ariana En español Ah pero con el acento Castellano ¿Quieres decir? Hombre un saludo Hombre pues Tío Tía Ariana ¿Cómo es? No Español A ver en francés Un saludo para Es mirada Es mirada Y un baju Ushua 10 Happy birthday En francés Me dicen Joyeus aniversaire Ya Ok ahora en español Castellano En español Castellano Ya ven que Hasta cambia la forma De la cara Cambia totalmente En peruano En peruano Perú En peruano ¿Cómo hablan los peruanos? ¿Cómo habla Nicola? ¿Cómo habla Nicola? Nicola ya es más mexicano que en Mopal Ella se tatuó la virgen y todo Que yo me hablas Habló español Poquitinho Poquitinho Falo portugués Poquitinho Muito bem Parabéns para você Eu falava portugués Muito fluido Fluente Mas Eu esqueci bastante Porque Eu cheguei aqui No México Em E E E se me olvidou Un poquito Pero eu falava portugués Salva Si que venga vamos Con todo Gracias Rosamo Y ya después de esta Pequeña paréntesis De los saludos En italiano No Es que no hablo italiano Fíjate Pero vamos a intentar Y tu papá es italiano Y mi papá es italiano Pero nunca me enseñó Ragazza Parlar italiano Por que haces así Porque así Hablar Hablar Italiano Italiano Saludo Para No estás diciendo nada Jamalín Moreno Forza Forza Italia Si No Los que me piden En alemán Es mucho más difícil Achtung 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 Du bist Ingefahrt Estoy en pijama todavía Mentira Ya fuiste a trabajar Pero ya me cambié Si Si desperta muy temprano Va a trabajar Da entrenamientos Y todo Ya saben que si quieren Entrenar con nosotros Nos mandan mensaje privado Va Ok María 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 García García Me pide un saludo Y se lo voy a hacer En español Castellano María García García Te mando muchos besos Muchos saludos Para ti Desde Reus España Es horrible Tu acento Ya sé Tío Ya sé Tío Pero es que No sé Es medio extraño Y te cambia toda la forma De la cara Además cuando hablas Español Castellano Es terrible Como que La parte inferior De la mandíbula Se hace hacia frente Para poder hacer la S Así como los Los castellanos Ok ya Dicen que eres muy guapo ¿Quién dijo eso? No sé Mentira Bueno ya Los dejo Voy a seguir comiendo Y vamos a ir a entrenar Como Dios manda ¿Va? Gracias Sigan votando Por favor Sigámosla rompiendo En los votos Que no tengan Ni siquiera Como que no entiendan Lo que está pasando ¿Saben? O sea No van a tener de otra No pueden ignorar A vos ¿Les parece? Muchos besos Me dicen amo Cuando hablas castellano Eso Vayan a la página De Guerreros Voten por mí Ahí en el link Los amo Gracias 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 A Remy que dice Que se durmió A las 5 de la mañana Por estar votando Ay muchas gracias Y se nota Se está reflejando Cañón Gracias a todos Un beso Los amo Gracias 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 Manada unida Jamás será vencida Vamos hasta la final Un beso